Hermanas y hermanos puertorriqueños, la situación económica y fiscal de Puerto Rico sigue presentando unos retos enormes. Las políticas económicas de esta administración las estamos viviendo a diario. La economía lleva 16 meses en contracción y sigue empeorando. Nos degradaron el crédito a chatarra por primera vez en nuestra historia. El gobierno sigue cogiendo prestado a intereses altísimos y nuestra gente sigue yéndose de la isla en busca de esperanza y oportunidades en los estados. Ante este cuadro negativo, es importante que estemos enfocados en las acciones necesarias para reactivar nuestra economía. Hay que promover los sectores de la economía en que podemos competir efectivamente, aprovechando nuestro mayor recurso, que es nuestra gente. Hay que eliminar la patente estatal, la contribución adicional del 2% a los que trabajan por su cuenta y el IBO agrandado. Hay que reformar nuestro sistema contributivo para que sea más justo, sencillo y confiable. Y en el plano fiscal, hemos propuesto que reduzcan los gastos del gobierno central por 10%, eviten reclutar empleados públicos y reduzcan gastos innecesarios en contratos y publicidad. Por otro lado, en las pasadas semanas hemos estado viendo informes de prensa que indican que la administración actual se está preparando para reestructurar la deuda de las corporaciones públicas. Y hemos levantado la voz de alarma, pues lo que está en juego es el buen nombre del gobierno de Puerto Rico y de todo nuestro pueblo. Por otro lado, cualquier reestructuración tendría que llevarse a cabo de forma seria y responsable y tendría que partir de la premisa de que a quienes nos han prestado dinero en el pasado, les vamos a pagar. Este no es el momento de decir, me vale. Ya sabemos las consecuencias que tiene ese tipo de comentario y de actitud. Más aún, aparte de lograr los ahorros necesarios para cuadrar nuestro presupuesto y cumplir con nuestras obligaciones, hay que tomar las acciones necesarias para que nuestra economía vuelva a crecer y generar más y mejores empleos. Hay que atraer nueva inversión para áreas de gran potencial, como Roosevelt Roads, que logramos que fuera traspasada a Puerto Rico a un precio bajísimo, pero para la cual todavía no hemos visto ni una sola propuesta. Hay que acabar de convertir el puerto de las Américas en un centro de logística, como lo propone la solución poseña. Hay que reactivar la oficina de alianzas público-privadas en vez de tenerla cerrada y con la luz apagada. Y hay que reducir el costo energético a nuestra gente y nuestros comercios, completando la gasificación de las plantas de PREPA, echando hacia adelante los proyectos de energías renovables y creando la comisión o junta reguladora que vele por los intereses de nuestro pueblo. Lo que nos hace falta es un gobierno que tenga la capacidad, la madurez y la experiencia necesaria para lograr el Puerto Rico que todos queremos. Un Puerto Rico próspero, seguro y con igualdad de derechos. Puerto Rico necesita menos palabras y más acción. Cuenten conmigo y con el Partido Nuevo Progresista. Que Dios bendiga a Puerto Rico.